Música Amigos del Profe de Música, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde hablaremos un poco de lo que son los sostenidos y los bemoles En los video tutoriales anteriores estuvimos viendo lo que es el diapasón, las notas musicales en el diapasón de la guitarra, notas naturales y los sostenidos y los bemoles Ya hicimos la parte teórica, ahora vamos a mostrar en la guitarra como diría, esto es con la idea de reforzar un poco estas teorías que hemos aprendido Si no les queda claro algo, pues los invito a que repasen o vean los video tutoriales anteriores El video tutorial número 2 y el video tutorial número 4 Ahí pues ustedes lo navegan y ahí ven en orden las temáticas que estamos haciendo Bueno, empecemos entonces, vamos a ir a nuestro tablero Y voy a quitar un momento los sostenidos y los bemoles para que nos quede más claro lo que vamos a hacer Bueno, tengan en cuenta lo siguiente Entre do y re hay nota intermedia Entre re y mi hay una nota intermedia Entre mi y fa no hay nota intermedia Entre fa y sol si hay una nota intermedia Entre sol y la hay una nota intermedia Y entre la y si hay otra intermedia Bueno, y si y do no hay nada Esas notas intermedia que son 5 son las que se llaman los sostenidos o bemoles Entonces voy a poner de nuevo los sostenidos y los bemoles Tengan en cuenta por ejemplo la nota intermedia que hay entre do y re Se llama do sostenido Si lo subimos o si la bajamos re bemol Es una nota, un sonido con dos nombres Eso en música se llama en armonía Ya lo habíamos dicho Entre re y mi pues tenemos re sostenido o mi bemol Entre mi y fa no hay ninguna nota intermedia Fa y sol Entre fa y sol tenemos nota intermedia que es fa sostenido o sol bemol Entre sol y la nota intermedia puede ser sol sostenido o la bemol Y entre la y si tenemos la sostenido y si bemol Entre si y do no hay nada Vamos a quitar un momento los sostenidos Entonces mira, en verde están los sostenidos Basados en esta teoría En esta línea que estamos haciendo Y los bemoles los tenemos nosotros marcados en color rosadito, lila Entonces también tengan en cuenta eso Y ahí están nuestras notas con los dos sonidos Entonces vamos a la guitarra para ir viendo la ubicación Entonces primera cuerda, mi Primer espacio, fa Segundo espacio, fa sostenido o sol bemol Tercer espacio, sol natural Cuarto espacio, sol sostenido o la bemol Segunda cuerda, si Primer espacio, do Do natural Segundo espacio, do sostenido o re bemol Tercer espacio, re Tercer espacio, re sostenido o mi bemol Tercer cuerda, sol Primer espacio, sol sostenido o la bemol Segundo espacio, la Tercer espacio, la sostenido o si bemol Cuarta cuerda, re Primer espacio, re sostenido o mi bemol Segundo espacio, mi Tercer espacio, fa Cuarto espacio, fa sostenido o sol bemol Quinta cuerda, la Quinta cuerda, primer espacio, la sostenido o si bemol Segundo espacio, si Tercer espacio, do Cuarto espacio, do sostenido o re bemol Sexta cuerda, al aire, mi Primer espacio, fa Segundo espacio, fa sostenido o sol bemol Tercer espacio, sol natural Y cuarto espacio, sol sostenido o la bemol Ahí tenemos las notas Vuelvo y les insisto y les repito Si no les queda claro algo Vayan a los video tutoriales anteriores Que ahí se explica con más calma, con más paciencia, con lujo de detalles Igual, si tienen alguna pregunta, una duda, una sugerencia Por favor, háganla ahí en YouTube, en la zona que tenemos aquí abajo Para los comentarios Y yo con el mayor gusto Les voy a responder por este mismo medio No creo que sea más por el momento Los invito por favor a que le den un like Al video, que lo compartan Y bueno, suscríbanse también Vamos a estar subiendo de manera más seguida varios videos Listo, ese es el video tutorial por el momento Y bueno, les habló Jorge Castro, elprofedemusica.com Gracias